Bien amigos, acá estamos con otro video más, acá vamos pasando por pastores, así vieron la bota acá, ahí como una estatua, aquí es el lugar donde hacen botas de puro cuero, entonces pues este día pues estamos con este video, que les diría, bueno la verdad es que estamos un poco tristes porque ni modo va, partió alguien de la casa, que es la patrona va, entonces mi mamá y abuela los patojos, entonces pero tenemos que pensar que así es la vida, entonces cualquier rato pues será uno de nosotros también, todos llevamos el mismo camino, pero todo eso pues Dios lo sabrá, Dios sabe que es lo que hace y nada más pues resignarse, resignarse, entonces acá siempre con ustedes, amigos, llevándoles videos a sus hogares, por ejemplo ahorita pues vamos pasando Antigua Guatemala, como les mencionaba, aquí que pasamos pastores, y aquí vamos rumbo para Chimaltenango, entonces acá pues como les decía va un poco triste, pues salimos a estresarnos un poco y con la idea de ir a a pasear más que todo, entonces, pero decidimos de ir a visitar a Noemí, y también y por qué no decirlo, ir a ver a Gaelito, entonces esa es la idea, entonces acá vamos ya en camino, verdad, un poco el lento el tráfico, porque hay mucho tráfico pesado, transporte pesado, perdón, y pero si ahí vamos despacio, mejor es despacio y no a la carrera, entonces y más enseguida pues les mostraremos cuando vamos llegando pues Chimaltenango ya rumbo hacia Tecpán. Bien amigos, como les decía, acá estamos en el territorio de Chimaltenango, pues nuestra misión es rumbo para Tecpán, o sea que nos señala a la izquierda, entonces pues tomaremos la ruta y este que les dijera yo pues no les había comentado que voy acompañado de mi familia, no van todos acá porque como se llama pues no pudimos, no pudimos, no pudimos salir todos, pero algún día si van a salir todita la familia, pero eh, porque pronto acá va, hasta les voy a mostrar, acá va mi esposa, mi esposa, el nene chiquito, hola nene, jajaja, y Carlitos, carlitos si va bien doblado, jajaja, el patojito pues me parece mucho el sueño, se duerme hoy, entonces pero nosotros si vamos acá con aquella ansia, pues vamos a ir a, eh, a ver, que tan felado está ahorita, ahora que estamos en el medio de noviembre, casi finalizando noviembre, y también mi esposa pues tenía esas ganas de ir a, a visitar a la tía pues, la mamá de, de novia es tía de, mi esposa, Yesenia, y entonces ya tenía esas ansias de venir a conocer y pues me la traje, que esta oportunidad va, entonces, eh, nos veremos a ver, un rato. Hola, 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 Gaelito, hola, Gaelito, hola Gaelito, hola Diga, ahora nos dispone mostrar aquí en cómo se llama, ya mismo ya estamos acá en cómo se llama en, Teckpang, aquí está Noemí González, hola, noven, qué tal Noemí cómo les va, calidad, calidad, ah, que bien, feliz siempre con el nene, ah, sí, sí, ah, que bien, Que bueno Y que tal como les ha ido? Bien Que bueno Ah que aquí la Yesenio tenía ganas de venir a conocer Ajá pero tiembla el frío Ahorita ya me quiero regresar Ya estamos ya nos vamos porque tengo frío Si, hay frío Ahorita no tanto Queda frío Hay días que hacer A veces esta mas caliente Verdad? Si, esta bonito aquí Esta bonito Esta bonito Y como es su lote este tamaño no? Tal vez si Si va Porque esta casa de quien? De su tío Ah de su tío Ah de su tío Ah si fue Es cierto Ese hermano le dirio? No Esta bonita la casa Si Ajá Que no me vamos a enfocar aquí el terreno este Y para que? Ah si es barranco Si O eso? Es una montaña Es otro caserío o no? Es de otro dueño No es barranco Pero tiene dueño no? No es barranco No es barranco Ajá Va? Como una montaña Ajá Cajá A mi me gusta este lugar Está bien bonito Va? Ajá Está bonito Ajá Ajá Todo se da aquí Mira las flores Todas las bien bonitas Están bien Hay que llevar flores Hay que llevar flores Hay que llevar flores Ajá Está bonito Hola Nene ¿Qué tal? Hola Nene ¿Qué pato papo? ¿Está haciendo usted? ¿Qué está haciendo? Ah Mira que agarró Agarró el patito Hola ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Ay, ay pesa Pesa Ah Pesa Ah Hola ¿Qué? Ahí está Carlitos también. Que anda en tierra fría. ¿Qué pasó, mi hijo? ¡Almich! Mira al gatito. Mira al gatito. ¿Te gusta el gatito? Sí. ¿Te gusta, mi hijo? Ve. Es mansito. No hace nada. Te siente frío. Ajá. Hola, nene. Hola, amichito. Eso. No muerde. Ah, muerde. Le dio miedo. Sentate, mi hijo. Vamos, decí. Vamos. Ay. 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 Vaya papá. Es bravo. Vaya papá. Am. Ay. Ay. Cuidada, papá. Ya no. A ver cómo estira la mano. Cuidada, papá. Ya no, mi hijo. Ya no. Bien. Estamos acá en la casa de... Los abuelitos de Noemí. Estamos viendo unos colores de que... Chulo tiene su jardincito. Aquí tenemos un... Un pajarito. Un ave. Está bien decorado el arbolito, ¿eh? Como le hacen saber. Así bien talladito. Y aquí vemos más flores. Si se dan cuenta, amigos, aquí... Se ve lindo el jardín. Los abuelitos de Noemí González. Tienen cuenta que estamos también viendo unas flores. Para las mujeres que son bien amantes de las flores, ven. Vean esto. Está bonito. Esto es el esfuerzo de la abuelita de Noemí González. Porque los hace ahora en sus propias manos. Sí, sí. Todo se le pega. Porque si se dan cuenta, todo está bonito. Esto es el esfuerzo de la abuelita de Noemí González. Aquí estamos... Vamos a ver. Creo que usted ya conocía. Ahí en la casa, el abuelito. El amigo González. Bueno, pues acá venimos a visitarla. Ahí también a ellos. Pues acá miramos a estar en su nacimiento. Estaba viendo el nacimiento. Los abuelitos. Aquí están. Le pedimos permiso para entrar acá a ver el nacimiento. Están unos venaditos. Y... El niño... Jesús, pues está tapado. Que está bonito. Entonces acá... Este... Visitando a los abuelitos. Ahí estamos. Vamos a ver. Si logramos localizarlos. Aquí es la casa. A ver.